¿Puedes girar aquí a la derecha, por favor? Al centro. Gerardo, al frente, Gerardo. Al centro. Gerardo, al frente. Al frente, Gerardo. Aquí al frente, por favor. Gerardo, giras de este lado. No, no lo muevas, al frente, al frente, Gerardo. Al frente, Gerardo. Gerardo, al frente. Al lado derecho, por favor. De este lado, por favor. Luis, de este lado. ¿Quién sabe cuál es el frente? Aquí al frente, por favor, Gerardo. Luis, de este lado, por favor. No, no, no. Al centro, por favor. Ahí está derecha. Frente de ti, Gerardo. Gerardo, al frente. Luis, a esta cámara, por favor. Gerardo, al frente. Nuevamente, Luis, de este lado. Una más a la izquierda. Gerardo. Sí. Echarle un saludo aquí enfrente, por favor. Ya, por favor, ahora, si podés acompañar un momento más, por favor, para nosotros. Luis, saludos. ¿Pueden girarlo? Muchas gracias. Gracias, Bana.